Buenos días a todos los hermanos de la Sole, Dios me los bendiga a las hermanas de la Sole, del pueblo de la Sole. Hoy 6 de mayo quiero hablarles un mensajito de bendición, creo yo, de ánimo. Decirles que Dios nos ama mucho, que Él es grande en su misericordia, que vendrán tiempos mucho mejores que estos. Estamos en este 2020 y ya sabemos todos con esta pandemia que muchas de las cosas que han dicho de esta pandemia son mentiras. Sin embargo, ese es el peor virus, el temor que Satanás está haciendo en todos los países del mundo. Pero ya se están descubriendo situaciones que no es tan malo el virus, como dicen, y se están descubriendo cuáles son las personas que están generando todo esto, que es la élite, lo que están bajo la sombra, los tal Billy Gates y todo eso, los Illuminatis. Ya sabemos que es un cumplimiento de la Palabra también, sabemos que es un cumplimiento de la Palabra y que es un aviso para la Iglesia. Más que nada, esto es un aviso para la Iglesia, que nos pongamos las pilas como cristianos, para aquellas iglesias y pastores que se han dedicado a hacer dinero, para que volvamos al Evangelio de Cristo, a la Hacienda Antigua. Y Dios es grande, yo creo que vienen tiempos mejores y ahorita vamos a tener el reposo de Dios. Están saliendo cosas a la luz y creo que estas cuarentenas, más bien dice un científico que esta cuarentena no era necesaria de hacerla, era un científico muy renovado, premio Nobel. Pero sí yo creo que en realidad vamos a tener días mejores, ya nos vamos a congregar, vamos a adorar y alabar a Dios, pero eso sí, vamos a estar pensando que esta es una enseñanza para que haremos las cosas de Dios en serio, para que nos metamos con el Señor, para que hablemos en espíritu y verdad, para que hablemos tener una iglesia avivada, con el fuego del Espíritu Santo de Dios, no una iglesia aburrida e ir por ahí nada más, o alabar todo perezoso allí, o sino que estar con entusiasmo, con pasión, con ganas de buscar de Dios, con ganas de adorarlo, de bendecirlo, esperando su venida, no importa que suceda lo que suceda y venga, ojalá. Ahora, la Biblia dice que hay que prepararse, hay que ser dignos de poder irse con el Señor, hay una parte ahí, yo estaba leyendo, no me acuerdo ahorita bien, pero del Evangelio de Mateo o Lucas, para ser dignos, lástima que no tengo la Biblia aquí para haberse los leído, pero dice que para que seamos dignos de poder irnos con el Señor. Bueno, entonces, vamos a seguir en la iglesia aburridos y por ir, sin ayuno, ni oración, ni sometimiento a Dios, yo creo que ya serían muy tercos, muy duros de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, si ya estamos aprendiendo que esto es para que nos mensamos con Dios, para que Él nos pueda dar la bendición, que Él nos pueda dar la unción de su Espíritu, de su presencia en nuestras vidas, entonces, ¿por qué no serlo, verdad? ¿Por qué no ayunar? Ahorita no importa que no estemos congregándonos, pero adoremos al Señor en la casa, alabémoslo, yo lo hago con mi hija, con mi nietecita linda, y hasta con Silvia, ¿verdad? A veces ella está haciendo ejercicio y está adorando a Dios, ahí está, estamos vacilando y adorando a Dios, alabando a Dios con la niña, y si es, o hacer un culto familiar, todas estas cosas son buenas, pero que anhelemos la palabra de Dios, anhelemos que tengamos hambre y sed de justicia, entonces, es una asociación para que verdaderamente nos aboquemos a buscar al Señor Jesucristo, no que sea perdido, sino que nosotros lo hemos perdido, nosotros no hemos acostumbrado nada más, tal vez hay una cada 15 días o un mes, ahí no vamos a sentir nada nosotros, si no nos metemos en oración, en ayuno, en vigilias, en búsqueda, en la lectura de la palabra, no vamos a sentir nada, no vamos a sentir ni amor al prójimo, pero póngase usted a buscar al Señor para que vea cómo usted va a sentir amor, cómo el Espíritu Santo comienza a arramar el amor de Dios en su corazón, y cómo usted va a tener toda la capacidad para testificar de Cristo, que Él vive y reina por los siglos de los siglos, que estamos muy prontos para que Jesucristo venga, estamos muy prontos, vamos a estar listos y preparados para la venida de Cristo, para ser dignos de ser levantados, ¿verdad? en el arrebatamiento con el Señor, es algo verdaderamente muy grande que va a suceder, entonces nosotros tenemos que estar preparados, una persona que no esté preparada con Cristo no va a tener discernimiento para sentir la presencia de Dios, para sentir el momento del venimiento de Cristo para levantar su iglesia, y después vendrá el hay de las cosas, ¿verdad? vendrá el hay de la gran tribulación, y vendrán tiempos muy difíciles, entonces, ¿por qué no estar preparados con el Señor para irnos con Él? ¿Amén? yo creo que es la oportunidad que Dios nos está dando ahora, si hay hermanos y hermanas que no buscan al Señor en estos momentos, que si nosotros no ponemos las pilas, no somos fieles y verdaderos hijos de Dios, ya no habrá ninguna otra oportunidad, esta es la oportunidad del pueblo de Dios, que Dios restable los corazones, que Dios levante las personas, que nuestros hijos vengan a Cristo, que se levante una iglesia verdadera como antes, yo me acuerdo cuando me convertí, yo éramos muy fanáticos, gloria a Dios por ese fanatismo, éramos muy dedicados a Dios, había avivamiento, había una gran unidad en todas las iglesias, que ahora no la hay, en todas las denominaciones había una gran unidad, yo me acuerdo, y entonces Dios comenzaba a repartir el fruto del Espíritu en cada persona, los dones del Espíritu en cada persona, y la profecía y todas esas cosas, así que Dios me los bendiga, por este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén, porque ya viene alguien ahí, estoy grabando, pero viene alguien ahí, que la bendición de Jehová, todo por eso, venga sobre ustedes, bendiga a sus hogares, a sus familias, a sus hijos y a sus hijas, en el nombre poderoso de Jesús, amén.